Gracias Marisa Lara. Jorge Vergara también habló al respecto de las inversiones del gobierno en el fútbol mexicano. Entonces en ese sentido que el gobierno de cada entidad y cada municipio se mantenga al margen de cualquier equipo profesional. Esa es tu posición. No hemos tenido ningún beneficio ni lo hemos pedido. Yo creo que en la Liga de Ascenso pasa mucho que llegan y te dicen, no, está muy mal que los gobiernos del estado le den lana al fútbol y al mismo tiempo esa misma persona nomás se pasa al otro lado y ya nos depositó. Ahora, hay quien dice por ejemplo que en el caso de Pachuca, sí el gobierno siempre se ha metido pero lo ha hecho para el crecimiento del deporte. ¿Se justifica así? Depende. En el caso del Pachuca específicamente. Hay que ver. El proyecto ha sido exitoso. No, no, que Jesús está de mucho éxito y que se ha aventado tiros de mucho valor para el bien del fútbol. Adelante. Aquí la pregunta es, los equipos de Liga de Ascenso, ¿qué tanto dinero están recibiendo de gobiernos estatales y si eso lo pueden parar o no? Y la cuestión de que no es parejo tampoco, ¿no? Claro. Aún hablando solo de la Liga de Ascenso, solo de la primera división, pues tampoco es parejo, que es con lo que empezamos este tema. No se da todo lo mismo, no todos cuentan con el mismo apoyo, entonces pues hay desigualdad de circunstancias ahí también. Y lo que decía Jorge Vergara, ese dinero del gobierno no es para el fútbol. Entiendo lo de Jesús Martínez y es un tema complicado. Y regreso a Chiapas, mejor tener calles pavimentadas que un estadio bonito. Es que el fútbol no está en la lista de prioridades. Pero Oaxaca necesita muchas cosas de ese estado antes de un equipo de primera división. Pero la lista sería de miles en esos estados tan bellos como Oaxaca y Chiapas. Y nuestro productor tiene razón más cuando son estados maltratados por sismos. Estados pobres. Yo sé de Chiapas y conozco bien Oaxaca. Ahorita me acuerdo. Estados en comparación con el país pobres que necesitan que el dinero funcione. ¿Cuál es el estado que iban a hacer en Acapulco? O ese era el que platicaba. Que lo dejaron a la mitad. Sí, también necesitas tal. ¿Y luego? Está grueso. Yo sí. Y lo que Memo dice, Memo nos tocó hace 20 años en ESPN2 empezar con todo lo del béisbol. Y es cierto. El béisbol es, cáele y me quedo en Córdoba. Ah, no le caes. Me paso a la capital y ya no, pues me voy a Reynosa. Y de Reynosa me muevo a Saltillo, de Saltillo. Y termina siendo una guerra también porque entonces los propietarios dicen, ok, no me vas a apoyar, me voy a llevar mi equipo a otro lado. Y la hacen efectiva. Y de pronto viene el apoyo, pero solamente por tres o cuatro años. Y entonces crece mucho el béisbol ahí. Hacen instalaciones. Me lo llevo a los Tigres, a Quintana Roo, porque me vas a apoyar. Se queda eso ahí. Se queda eso ahí. Y se queda eso ahí, como decía Toño, ¿no? Viva México. Un elefante blanco. Ojalá el fútbol pueda dar ese golpe mediático. Y sí creo que van a acabar metiendo, si hay candados, va a haber mil candados extras para el que quiera ascender. Cambiemos de tema y nos vamos con notas rápidas porque el guardameta del Veracruz, Pedro Gallese, fue operado con éxito después de que sufrió una lesión. Afortunadamente fue con el doctor Rafael Ortega por una rotura de menisco de su rodilla. Y escuchamos al médico. Programamos la cirugía para el día de hoy con el diagnóstico preparatorio de una ruptura meniscal, la cual se confirmó en el momento de la artroscopía y la lesión se localizaba en el cuerno posterior del menisco medial. Entonces en esos casos procede a hacer una reparación de su menisco para dejarlo estable, para que se estabilice al 100% la articulación y ya tener la posibilidad grande de que él en seis semanas esté nuevamente ya en su práctica deportiva profesional. Afortunadamente los tiempos se van a dar gracias a Dios. Él es una persona de una, diríamos, de una gran fuerza. Él está convencido de que va a estar en el mundial y yo comparto ese entusiasmo. Yo estoy seguro también que estará defendiendo los colores de su selección. Con el tiempo entonces, a raya para llegar a la Copa del Mundo con Perú. Seis semanas que no es tanto por la gravedad de la lesión. De hecho no, es muy poco tiempo. Pero luego hay que ver a qué nivel está. Estoril contra el Porto, un partido que había sido suspendido por un sismo, sin embargo después se pudo llevar a cabo esto en Portugal con actividad de mexicanos en Europa. Iban uno por uno al minuto 58 y luego el conjunto del Porto iba a sacar ventaja bien por Héctor Herrera quien ha tenido actividad y quien colabora en el segundo gol con una asistencia, la podemos llamar, cuando iba un tiro a portería. Seguro. Pero un partido que había iniciado Miguel Ayun en aquella vuelta antes de que se fuera al fútbol de España. Lo ganan tres por uno, la buena noticia para ellos es que toman más ventaja en el liderato. Ya la tenían, pero era apenas de dos puntos, ahora se van a cinco y es una gran noticia. Lo más importante es que Reyes Herrera y Corona están teniendo actividad con su equipo en Portugal y el Real Madrid tenía un partido pendiente. No con esto los va a alcanzar al Barcelona, no con esto va a estar tratando de dar el verdadero milagro, pero sí es muy importante, compañeros, que saque los tres puntos contra el Leganés. Arrancó perdiendo y le dio la vuelta tres por uno. Sin Cristiano, ¿no? Cristiano no estuvo. Lo cuidaron. Evidentemente, pues ya barajando sus cartas, Zidane, en cuanto a lo que va a utilizar en su partido. Y entonces tampoco juega Marcelo, que el Lornavas tampoco. Bueno, Marcelo por lesión, Modric, Toni Kroos, muchas ausencias y tiene profundidad de banca. O sea, Isco, Lucas Vázquez, Asensio, Benzema, reciben la oportunidad y cumplen. Importante que fuera además de visita, porque el Leganés ya les había ganado en el Santiago Bernabéu y seguir, pues no en la cacería del Barcelona, pero por lo menos sí pasan al Valencia y son ahora el tercer lugar de la tabla, que eso tiene mucho valor, pensando obviamente en la Champions y en recuperar a sus lesionados. Hoy con el segundo escuadrón lo pueden soltar. Esa es la clave, porque el duelo va a ser el 8 de marzo y tiene, ya mencionaba las bajas de Toni Kroos, de Marcelo y creo que Luka Modric se puede recuperar para ese partido. Cuidan a Cristiano Ronaldo, un futbolista que se ha encontrado a tope y a Keylor Navas, quien también ha tenido un problema de lesión durante toda esta temporada. ¿Vemos la tabla? No, pues nunca, ¿no, John? O sea, 48 puntos, vaya ni brincando de a cuatro puntos. Es la Champions para darle tranquilidad a su técnico. Pero pasan al Valencia, ya les digo, y eso era algo que pretendía el Real Madrid. Pero déjate el Barcelona, todavía están a siete del Atlético, un rival de la ciudad y tampoco se ve que los van a alcanzar en Liga. Sí, porque el Atlético también está a siete del conjunto del Barcelona y están peleando ellos por tratar de ser incómodos en el resto de la competición. Que sí tienen opciones, pero se necesitan dos cosas. Un resbalón bárbaro del Barcelona y que se mantenga el equipo del Chilo Simeone en esa tónica. Arriba. Lo primero que mencionaste es lo más improbable, ¿no? El resbalón bárbaro de un equipo que ni siquiera ha perdido. El máximo resbalón son dos empates consecutivos en Liga y ahora el partido que tuvieron contra el Chelsea y lo pongo entrecomillado, el resbalón. Para ponerlo en términos de béisbol, están a dos juegos y medio, ¿no? Dos victorias y un empate para poder pasar al Barcelona. De ese tamaño es la diferencia, ¿no? Que pierda el Barça esos dos, que gane el Atleti y después un empate. O sea, dos juegos y medio, por lo menos. En términos de béisbol, Toño, el número mágico del Barcelona está bien chiquito. El Barcelona, uno de los serios candidatos a ser campeones de la Champions, también de Liga y también de la Copa del Rey. Ahora, hablando de esto, tenemos partidos el día de hoy porque el Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, recibía al Manchester United, un equipo que puso a Paul Pogba en la banca. Bueno, no un equipo, un entrenador. Fue José Mourinho. Y al final de cuentas, con eso, acaba jugando, ingresa de cambio, pero el Sevilla, que nunca ha avanzado de esta instancia de octavos de final, se la jugaba con toma de los grandes de Europa. Y parece que tomó la iniciativa y tuvo la iniciativa todo el tiempo el Sevilla, ¿no? Tratando de aprovechar, obviamente, su localía. Es lo que tenía que hacer, pero nada más no entró. Dominaron, tuvieron el balón mucho más tiempo y al final, ese empate que, obviamente, conviene a los visitantes. En Manchester United, que también hay una presión muy extra, cotiza en bolsa, no han tenido los resultados los últimos años. Gran actuación de De Gea, 57% de posesión para los andaluces, 43% para el United, pero 25 disparos del Sevilla solamente por 6 del United. Para sumar a lo que dices, Memo, la presión del Sevilla, que fue De Gea, fue factor en el partido. Sarabia no anduvo fino, no pudo completar. Y tienen una estratega, los del United, como José Mourinho, que sabe que este 0-0, pues le deja las puertas abiertas. Más allá de que si Sevilla hace un gol en Old Trafford, pues nos va a complicar. Y aquí viene, entonces, la diferencia con Vincenzo Montella, el estratega del conjunto español, que solamente había dirigido un partido de Champions contra José Mourinho, que ya ha sido multicampeón en esta competencia. Creo que sí hay un factor importante. Hablaban de la contundencia. Bueno, tendrán que ir a Manchester a tratar de complicar la existencia. Si empatan por uno o más goles, el equipo del Sevilla está en la fase de cuartos de... El dato que dice, Toño, es impresionante. 25 oportunidades, ¿eh? Sí. A seis. Pero a Mourinho se las hace de todas, todas. La mala noticia para Mourinho es que ni Lukaku, ni Alexis, ni Mata, que son los titulares, hacen gol. Entonces, ese 0-0 le da cierta ventaja al Sevilla hacer gol en Old Trafford. Y una de las series más cerradas, el Shakhtar enfrentando a la Roma 2 por 1, venció el equipo local con goles de Facundo Ferreira y Fred. Y del otro lado, Zengis Under, el futbolista que ha sido clave con el conjunto italiano, que se ha visto involucrado en cuatro de los últimos cinco goles. Entonces, un resultado complejo para la Roma, que tiene ya dos eliminatorias de forma consecutiva en octavos de final, perdiendo los últimos cuatro partidos. Ya estando en octavos contra el Real Madrid, la temporada pasada perdió 2 por 0 en los dos encuentros. Mal resultado para el equipo italiano. Especialmente porque van ganando, Jorge. El gol del Turco Under es al minuto 41 y después el Shakhtar responde. No solamente lo van ganando, se van con la ventaja del 0-1. Bueno, muy bueno en Champions, al medio tiempo pasan esos 15 minutos y entonces vienen las correcciones del cuadro ucraniano, vienen las sustituciones, los empatan al 52, es decir, empezando el segundo tiempo y le sacan la diferencia al 71. Sí, la romba que está ahí como dividiéndose, a ver si puede pelear por el tercer lugar y estar directo en Champions en la serie de la próxima campaña. Y también dividiendo el corazón y sus energías en la Champions y ahora pagan el precio. Por lo menos hacen uno de visita, eso siempre es. Por lo de Nery Castillo, ¿no? Sí, en su momento. Y ahora el futbolista mexicano retirado, México-Uruguayo-Griego. Con una tienda para pescar. Para pescar. Bien, Fernando Palomo, Tato Noriega. Señores, bienvenidos, cuéntenos, ¿qué pasó en este encuentro? Bueno, que ganó el Shakhtar después de una gran segunda parte. Un gusto saludarles. Dos equipos que tienen cierto maleficio con esta instancia. La última vez que lo pasó el Shakhtar fue justamente eliminando la Roma, que no pasa en octavos de final o hacia cuartos de final en más de una década. Tato fue una primera parte pareja, definida nada más por lo incisivo de los ataques y terminó siendo la Roma mejor y merecido además el gol que les daba la ventaja yendo al entretiempo. Sí, ¿qué tal? Un saludo. Así fue una primera mitad pareja, pero donde la Roma se va a descansar con merecimientos porque hace muy buen juego defensivo. Esto no quiere decir que jueguen cerca de su área, ¿eh? Quiere decir que recuperan bien la pelota, que cuando el Shakhtar trata de atacar, juntan las líneas, que ganan sus manos a manos, que encuentran rebotes, y con eso previenen el buen juego del equipo local, que después es inteligente y mejora mucho para el segundo tiempo y por eso se van con los tres puntos de su casa. Habrá que decir también que además de la ventaja en el marcador, se van con el hecho de que el árbitro no vio una acción de Tyson cerca del final del partido. Tyson, el capital del Shakhtar Donetsk, no el exboxeador, aunque actuó prácticamente como pugilista, levantando el codo y estrellándolo en el mentón de Diego Perotti, el exjugador de Sevilla, y tuvo que haber sido expulsado. No le sacaron más que una tarjeta a María y no fue por esa acción, sino por la trifulca tras la reacción del argentino Perotti Tyson, jugador que se encuentra por todas partes del campo y que es fundamental para el esquema de juego de Pablo Fonseca. Es muy necesario contar con él en el Olímpico si lo que quieren es mantener esta ventaja. Sí, seguramente, y por eso se salvan de que no haya sido expulsado. Y precisamente a raíz de esa acción que no se señala correctamente, porque reanuda en ese mismo momento en donde se detiene y salen los dos jugadores amonestados, se reanuda equivocadamente a favor del Shakhtar y se genera una jugada en la última del partido que sobre la línea Bruno Pérez, uno de los muchísimos brasileños en el terreno de juego que había entrado de cambio para la Roma, saca en la línea precisamente y evita un gol que pudo haber sido el 3 a 1 que era, por supuesto, mucho más difícil para la Roma. La mitad de los jugadores que terminaron el partido eran sudamericanos en el campo del Metaliz Jarkiv, la casa fuera de casa o lejos del hogar para el Shakhtar Donetsk que por el conflicto bélico en Ucrania no puede jugar en el Dombas Arena de Donetsk. Volvemos con ustedes. Perfecto, agradecemos a Fer y a Tato por el reporte completo de este partido de Champions en la ida de los octavos de final. John, ¿entrevistaste a Sergio García? Bien, estuvimos con él en Austin Tejar la semana pasada, es el campeón del Masters, el español conocido como El Niño, vendrá a México la próxima semana, el World Golf Championship en el Club de Gol Chapultepec, que se va a transmitir a través de ESPN. Y bueno, el niño dentro de sus sueños que se le cumplieron fue dar la patada inicial en un clásico Real Madrid-Barcelona y esto es lo que dice para ESPN Radio Fórmula. En unos días te estaremos esperando en el Club de Gol Chapultepec en México, en el WGC. ¿Qué balance le das al primer año que fueron los mejores del mundo a México? Muy bueno, para mí personalmente muy bueno. Yo creo que la gente lo pasó muy bien. Sí que tengo que decir que el público mexicano estuvo espectacular, de los mejores que hemos tenido durante todo el año. No sé yo, por lo menos yo no oí ni un mal comentario, ni una risa en un mal golpe. La verdad es que con mucho apoyo se les veía con muchísimas ganas de agradar y disfrutar de la semana. Y yo creo que el campo también aguantó bien. Es un campo, a lo mejor es un campo corto, pero que te exige pegar la bola muy recto. Los guiners son complicados y es un campo muy tradicional. Y yo creo que la gente se divirtió y lo pasó bien. ¿Cómo describirías el momento que vive hoy en día el equipo de Zidane? Bien, bueno, afortunadamente tuvieron un buen partido contra el PSG en el Bernabéu. Pero bueno, no están pasando por el mejor momento. Después de un año y medio de muchísimo éxito, ganando muchísimos títulos. Pero bueno, son cosas que ocurren. Hay que intentar que el equipo se tire para adelante, que mejore un poquito en ciertos aspectos, sobre todo defensivos, yo creo. Y bueno, pues si consiguen hacer eso, los jugadores tienen mucha calidad y seguro que lo sacan adelante. ¿Cómo pinta el grupo del Mundial para España? Bueno, a primeras parece que a lo mejor no puede ser muy complicado. Obviamente Portugal es peligroso. Pero bueno, yo creo que no hay que respetar a Irán y a Marruecos también. Porque son equipos y países que están mejorando cada año y bueno, pues te pueden poner en un aprieto. Entonces esperemos que España, la verdad es que está en un momento de juego bastante bueno. Pero bueno, cuando llegas ahí al Mundial, llegas después de una temporada larga y hay que intentar que el equipo esté lo mejor posible para hacerlo bien ahí. El World Golf Challenge del 2018. Eso también le preguntamos, ¿no? Dice que es el momento que más ha disfrutado. El saco verde lo puede tener un año, lo tiene que regresar a la SEC de Navasca National. Y pues la patada inicial, ¿no? Dice que le dio su buena patada y que estaban contentos los integrantes de ambos equipos. Sergio junto a Severiano Ballesteros y José María Loazava, los tres españoles que han ganado el Masters. ¡Qué imagen! Va a estar Sergio la próxima semana, va a estar John Ram, viene Dustin Johnson, viene Justin Thomas, viene Phil Mickelson. Élite. Para mí es el séptimo torneo de golf más importante del mundo. Están los cuatro majors, está el Players, está el World Golf Championship de Akron, Ohio, y para mí el séptimo torneo más importante del mundo. Sí, lástima que este año no viene Rory McIlroy, ni Jordan Speed, ni Jason Day, son como las tres bajas. Despedimos a la gente que amablemente nos siguió a través de radio, continuamos unos minutos más en televisión. Y John, ¿cuáles son los cambios que va a tener el campo? Mira, el club lo han tratado de hacer más duro los grines, para que sea más difícil escorear. Los pros el año pasado solamente le tiraron 14 bajo par, no conocían la cancha, arreglaron muchas cosas el primer corte alrededor del green. Vale la pena que si quieren ir a ver al Club Gold Chapultepec, sé que hay boletos en Ticketmasters. Este torneo, así de fácil, debe de costarle a Grupo Salinas unos 22, 23 millones de dólares llevarlo a cabo, una bolsa de 10 millones de dólares. Y saben que es muy bueno, que está pasando con la NBA, con la Fórmula 1, con la NFL, es una manera de vender la Ciudad de México, vender a México al turismo. Como élite. Como élite del golf. Entonces, ahí estaremos de reportero de cancha, Paco y Silvia narrando, de jueves a domingo. Para mí es algo muy especial, ahí crecí, ahí nací, viví una cuadra de ahí toda mi vida. Entonces, que vengan estos chavos a tu club, si se siente padre. Pues ya lo saben, el jueves primero de marzo, a la una de la tarde, tiempo del Centro de México, el World Golf Championship, por el líder mundial en deportes. Y vamos a cambiar ahora el béisbol. Pero tirado va a andar ahí también, correteando la pelotita. Perfecto, muy bien, en la cobertura. Y el radio se va a hacer desde ahí. Por ahí me enteré, ¿saben quién me contaron, qué es bueno para el golf? ¿Quién? Nico Castillo, a ver si se anima. Mira, el jugador de Pumas. Dicen que le pega muy bien a la pelota de golf. Bien, platiquemos, vemos de los cambios, en las reglas de las grandes ligas. Pues lo que mencionábamos es en torno a, la medida que me parece más importante ahora es la de las famosas seis visitas. El tiempo en trainings ya se venía manejando desde hace un par de temporadas, creo que ha funcionado bien. Es algo además que no se nota mucho, que favorece, porque son tiempos muertos, que era el principal objetivo de las grandes ligas, eliminar o reducir los tiempos muertos. Ahora la situación es que solamente puede haber seis visitas en un juego de nueve entradas, y eso abarca a los catchers, o sea, no es nada más visita del coach o del manager. Son seis visitas en total que no impliquen sacar a tu lanzador. Evidentemente, a los receptores sí les perjudica mucho eso. Hay varios, sobre todo en postemporada, que les encanta estar yendo a cada rato al montículo. Uno de ellos, Wilson Contreras, el venezolano de los cachorros, que en la serie mundial hace un par de temporadas, bueno, se destacó por eso, ¿no? Y llegó a sacar de concentración a más de uno. Y él ya dijo, bueno, conmigo va a estar medio difícil, vamos a ver cómo le hacen. Le van a hacer, porque el Ampire va a tener la facultad de poder inclusive expulsar si no se cumple con esta regla. Pues sí, por lo menos para televisión va a ser un intento de hacerlo más rápido y atractivo, que se disfrute mucho más. Señores, un placer, John, como siempre, un gusto. Gracias. A las cinco en NFL Live, los esperamos. Memo, gracias. Al contrario, un gusto es mío. Toño, buenas tardes. Gracias a todos, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Hasta la próxima. Un honor tener a Memo Celia de Visita. Aquí, placer. Amén. Gracias.